Larguita. ¿Qué es larguita? De una pelada que se hace así, no, rojo, rojo. No, no traje, fíjate. ¿La de Jaira pinta labios se ha hecho? Esa es, veis usted en el café, ¿qué es lo de este? Este es para, para delinear. Ah, no, pues no. ¿No te gusta el delineado? No, no, la ceja me gusta el cafecito, así que me da la pajita así. Pero ya lo leo, como que es vuestra copia. Vamos a ver, tiene que venir aquí la brocha. Hay un sopo, la ceja así, me la hace gruesa y me la va quitando a modo de dejármela solo delgadita, pero de allá el cafecito. La gente sabe que yo no tengo ceja. No sale. Yo tenía ceja, pero no, 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 son amarillos, el pelo es amarillito, no se me echaba de ver mucho. Y eso fue fuerte. Sí, pero dependiendo de cómo te lo pongas. Es buena pipi de nadie. No me mire, ¿sí? No quiero que me mire. Bueno, ya te voy a derrotar. ¿Qué? Porque es algo suave. Sí, yo tengo el lápiz, pero no me lo puedo hacer. Es el problema. A mí los payasos me arreglan. ¿Y lo trajiste? No, lo dejé. Ah, es chistoso. Váyame, no me echa de ver mucho. Espérate, como que te va a dar una. La mano, aunque se vista de seda, a mí no se queda. ¿Va? Ya no podemos hacer muy nada. No puedo hacer muy nada de los hijos, por Dios. Ya somos así, ¿verdad? Ya somos así, ¿verdad? Más poquito. Ah, ya se te va agarrando. Ya, me agarrando. Ay, no creo que saqué el otro, el que era para cejas. Yo tengo una bolsa de cosas que, como están en inglés, no sé para qué son. Pero nada que dice, tómense, lo regalo, yo no lo ocupo. Exacto, cabal, no se ocupa maquillaje. Sí. Yo no sé para qué es eso. Por eso. Vamos a peinar, aunque no tengan pelo. ¿En espejo? No, 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 espejito. Váyame, agarro. No, espejo. Me agarro. ¿Cómo quedó? Papísima. Sí, como siempre. Mi universitä. Eso. Las pelucas de coloche